¿Qué es el Small Size? Small Size consiste en una nueva generación de porcelánico de altas prestaciones que elimina todos los problemas de los pavimentos tradicionalmente utilizados en aplicaciones urbanas. ¿Qué es el Small Size? El principal aporte es potenciar el uso de la cerámica en entornos urbanos, salirnos de los usos típicos de la cerámica de baños y cocinas y adaptarlos al espacio urbano que necesitan más altas prestaciones y un diseño muy cuidado. Las cinco ventajas principales para el uso al que vamos a dirigir nuestro proyecto es el antideslizamiento, porque además evita los resbalones y las reclamaciones en ayuntamientos y sitios públicos, la resistencia al hielo y a los cambios bruscos de temperatura, su resistencia a la flexión y a las roturas, que son unas características muy potenciadas por nuestro producto. Cuarta sería su facilidad de instalación, por ser un formato pequeño, una sola persona puede manipular el producto y se adapta mucho mejor a rampos y cambios de nivel. Su resistencia a las manchas, súper importante porque cualquier mancha se elimina con una pistola de agua a presión, es clase 5 de manchas. Y su atemporalidad, es un producto totalmente atemporal, ya que hemos reinterpretado materiales que tradicionalmente se han utilizado para aplicaciones urbanas, pero les hemos potenciado muchísimo las características técnicas. Pues las principales aplicaciones son infinitas, o sea, cualquiera que te puedas imaginar, desde centros comerciales, estaciones, andenes, plazas, calles, aceras, incluso mobiliar urbano, como hemos presentado en la pasada feria de Cebisama, en nuestro stand. La empresa no es joven, llevamos 46 años fabricando cerámica, lo que es joven es la marca Small Size bajo la que lanzamos nuestro nuevo proyecto, que ya empezamos a estudiarlo en el momento que empezó a vislumbrarse el futuro incierto de la cerámica. Lo que queremos dirigirnos es a darle, además, propiedades, no solamente propiedades al producto, sino usos, utilidades diferentes. Entonces vamos a estudiar diferentes alternativas, igual que ahora estamos con el tema de las podotáctiles, porque es un producto muy urbano, y estamos trabajando en el tema de ayudar a los discapacitados visuales a señalizar espacios y que no tengan accidentes. Pues estamos también, ahora mismo, empezando a desarrollar otro tipo de proyectos. Nuestro proceso productivo está certificado con la norma 14001, con la que analizamos los impactos que generamos al medio ambiente, tenemos herramientas para gestionarlo, minimizarlo o incluso anularlo en la medida de lo posible. En cuanto a producto, utilizamos bastante menor cantidad de esmaltes, de tintas, con lo que generamos menos residuos. Nuestro producto es muy atemporal y dura en el tiempo, lo que significa que es más sostenible, porque no necesitamos invertir más recursos en sustituir materiales que se han roto, por ejemplo. Y nosotros estudiamos las series muy al detalle, o sea, no hacemos un montón de desarrollos para probar y a ver qué dice el cliente y luego retirarlo de gama, sino que lo estudiamos perfectamente, invertimos con ello en menos recursos y menos materiales para poder hacer los desarrollos. Pues después de un año de lanzamiento de la marca ya nos hemos dado cuenta que el cliente final ve nuestro producto como un producto de valor añadido y con muchísima calidad, o sea, él ve perfectamente las características técnicas, la estética que le hemos dado y las prestaciones que tiene para los lugares donde va orientado. Vamos al canal del contract principalmente, nos ayudamos de, además de la prescripción, nos ayudamos de distribuidores que trabajen obras y proyectos y en cuanto a mercados, pues además de los naturales que son Europa y España, estamos ya trabajando con Estados Unidos, con Asia, con Australia, con cualquier país vaya allá. ¡Gracias!